Además de soportar la carga impositiva más pesada, los hondureños pagamos también los combustibles más caros a nivel centroamericano a excepción de los ticos y seguido de Nicaragua. Así lo ha detallado el Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central en un informe detallado en el último trimestre del 2019. Los precios de los carburantes han caído muy bajo y han creado crisis en los países productores de petróleo. Lo lamentable es que países vecinos como El Salvador y Guatemala sí poseen con los precios más bajos en los combustibles. Hasta Cepoc Honduras ocupaba una posición media ya que después de Costa Rica y Nicaragua era el tercer país con el combustible más elevado. Pero las caídas del precio del crudo en los últimos meses ha cambiado las cifras, siendo Guatemala y El Salvador que se benefician con los precios más cómodos en el Istmo. Pues actualmente el costo del galón en Costa Rica equivale a 4.42 dólares, lo que son 106.12 lempiras. El segundo país más elevado el costo equivale a 3.86, lo que equivale a 95 con 177 lempiras. En Nicaragua el costo del galón equivale a 3.77, lo que son 97 lempiras. En Guatemala 3.69, 84 lempiras. Finalmente, el costo del galón en El Salvador equivale a los 3.66 dólares, finalmente siendo 82 lempiras. Además del perjuicio directo para los dueños de vehículos particulares y transportistas de pasajeros y carga, los altos precios de los combustibles ocasionan un daño severo a la economía nacional, ya que incrementa ostentiblemente los costos de producción, lo que redunda en los precios del pasaje cotidiano, así como los precios de los productos básicos, restando la capacidad competitiva a productores y comerciantes. Mario Celaya en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro. Mario Celaya en la edición.